Te ligaste ahí, te ligaste ahí y va a haber problemas. Yo te lo tengo. Yo lo que le digo a usted, yo lo tengo. Yo lo tengo. Tú me dejas tranquila. Tú estás tranquila. Oye, tú me dejas tranquila. Yo salí de esto. Tú puedes hacer tu vida lo que tú quieres. Yo hago la misma. No, pero en 20 años yo sé. Y lo matan. Yo en 20 años. O me matan. O lo mato, me matan o me matan. Yo en 20 años. Yo lo único que le digo a usted acá son familia de usted. No, yo no tengo familia. Y la familia, que no puede hablar así de la familia. A esa le... A esa le... A esa le... El corazón se lo saco y yo me lo como. Él no tiene corazón. ¿Usted cree que una gente vea a los otros días lo que dice y diga que él no tiene hija, que no tiene nada? No, yo no tengo a nadie. El que me hace un daño a mí. El que me hace un maíz a mí. Es ahí, ve. Para siempre lo pego yo ahí. Digo ahí que me hace un bien. El que me hace un bien siempre está. El que me hace un maíz a mí. Pero, güey. No me quédame callado. Ahí, ahí, ahí. Sentado ahí se lo mato. Te espero, güey. Ojalá a usted y cuero que vive en esa casa. Que si está ahí que salga y diga algo para matarla también. Yo. Te lo voy a enseñar. Para cuando yo diga una cosa. Y yo le he dicho a usted que no me amane. Te lo decía a ti. Si tú crees que tú vas a desplivar tu culo a lo que hace. ¿Sabes? No me pongan a sufrir ni a vainas. No, está bien. Pero, ok, ok. Ya eso son. Pero ya mírame. Esas son cosas tú. Tú, óyeme. Tú lo único que ya. Usted ya. Mira, si yo agarro, estuviera ahí con todo. Tú dijeras. Pero si yo me llevo todo. Yo me llevo todo. Ya tú no tienes que ver conmigo. Yo te voy a decir. Allá te lo mato. Te lo mato. Yo donde vivan ustedes te lo mato. Garantiza. Yo le pido a Dios que Carmen no doy nada. Carmen que no tenga ninguna vaina. Que ir conmigo no. Conmigo no. Conmigo no. Allá usted. Yo te estoy diciendo lo que. Que yo no. A mí nadie me va a coger de pendejo. ¿Vos tú crees que? Ahora voy. Aquella vez que tú hiciste así, ve. Yo te llamo pa' mamá que orí. Que yo estaba. Yo. Yo estaba aquí. Bebiéndome el trago con los muchachos. Y ve a Clara y ven. Pregúntale. Yo te andaba molestando. Yo fui a. Es más yo ni sé dónde tú vivías. Ya me acuerdo. Yo. Ay, ¿por qué tú haces ahora que me estás poniendo? No, no. Te estoy poniendo porque. Me cogiendo el relajo aquí en la casa. No, aquí nadie está cogiendo a nadie. A nadie está cogiendo el relajo. Aquí no. A nadie está cogiendo el relajo. Para allá. Y yo no sé. Oye. Usted me dice a mí. Jonathan, te voy a dar. Diez millones de pesos. Pa' que me lleve. Dónde vivía. O vive. La hermana de Marín. O donde vivía María. Me pueden dar. Tío, ¿qué tú? Ahí tú ves. Los cuartos que hay en el mundo. Y yo no sé. Yo no sé. Porque yo nunca fui atrás de ella. Ella sí venía pa' acá atrás de mí. Entiendes. Yo nunca fui atrás de ella. Entonces. Lo que hay que ver ahora es que si ya ella quiere darse de usted. Ya hay que darse tranquilo. No, no. Si está con él los matos. Si está con él los matos. No, porque ya. Ya no es porque ella seca de aquí y ella puede andar con el hombre que quiera. No, no. Con él no. Si está con él los matos. ¿Y con él por qué no? No, porque desde que estaba aquí. Porque todavía lo que quiere es. Yo digo la verdad. Yo no quiero hablar con él. Contigo yo no quiero nada. ¿Y con el negrito? Contigo yo no quiero nada. ¿Y con el negrito? Nada. ¿Tú estás con el negrito? Ya yo no estoy con él. Mientras yo estaba viviendo aquí yo nunca tuve nada con él. ¿Y ahora? Nunca. ¿Y ahora? Nunca. Nada más te digo. ¿Y ahora? Nada más te digo. No te junte con él para los matos. Yo te dije a ti si tú quieres estar preso tú eres el que sabe. Si tú quieres estar preso tú eres el que sabe. Yo no tengo que hablar así. Entonces ahora sí. Acuérdate. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una cosa. Acuérdate. Que tú tienes una orden. A mí no me importa. A mí no me importa. Y tú tienes otra. Tengamos los dos. Pero yo me estoy yendo. Oye. Y por la buena me estoy yendo. Ahora sí. Por la buena me estoy yendo. Ahora sí te estoy yendo. Yo lo mismo que te estoy diciendo. Téjense tranquilos. Téjense tranquilos. Esta vaina. Que se ha caído ninguna nada. Tanta vaina. Ahora sí. Ahora sí. Ya más te estoy diciendo. Y ahora sí. Tú no me dejas a mí. Ya yo me voy. Ya yo me voy. Tú no me vas a caer atrás ni nada ni nada. Tú no me vas a caer atrás. Tienes que vivir azarándome y buscarme. Cuando tú te vas. Porque ya estás en luz. Sí. No me vais. No me vas a caer atrás. No. Gracias.